bueno mañana, bueno mañana, aquí ya nos vamos a arrancar, el video anterior era este, aquí lo despedimos y aquí lo vamos a saludar, este tema temático del día de hoy, que no ha habido temas temáticos aquí estamos de subidita, así que nos vamos a tener que arrancar en la ganchuda y tranqui, aquí vinimos el combo y vinimos tres camiones vinimos en un comboizazo fiesta 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 así que para acá, para este lado, llevésela tranqui, bueno, pues para donde sea, pues es que hay que tener en consideración de la gente que anda trabajando, pues que todos andamos trabajando, a veces que pues si se desespera uno, y es que hay construcciones que, no hombre, duran un friego, o que están muy mal, como quien dice, muy mal acomodados los muros, muy mal acomodados los conos, entonces pues si a veces como que si se molesta uno, pero pues hay que, hay que a veces comprender, porque muchas de las veces ellos también, pues hacen bastante espacio como para, para ellos poder maniobrar y trabajar, no, así es de que, lo que les digo tenemos, hay veces que pues si se molesta uno, pero tenemos que entender, o sea, igual así como, pues queremos que nos entiendan a nosotros, ya cuando uno va a dar una vuelta, que no falta el vato, que pues está viendo que estás dando vuelta, y lo llega y se pone hasta enfrente, así como que compa, pues no estás viendo, que estoy queriendo dar vuelta, y toco tus payasadas, bueno, se puede decir que esto lo andan haciendo por nuestro bien, para que de rato podamos circular chido por aquí, por todo este tramo, y aquí ya se empezaron a brincar todos al carril derecho, ha estado bien frío, no me ha tocado nieve ni nada, pero para el norte creo que ha estado nevando mucho, y ha estado haciendo mucho frío, pónganle cuidado a los que andan a ver para la nieve y el hielo, que el otro día, platicando entre compas, les digo, hey yo nunca he puesto cadenas, he traído cadenas, pero no, nunca, nunca me he tocado ponerlas, o sea, he traído cadenas así como para poner, para utilizar, pero no, no he tenido la necesidad de utilizarlas, una vez estaba ahí en Salt Lake City, Utah, y estaban los detreros, que había que poner cadenas, para poder subir acá para el que viene siendo el 80, para salir de ahí de Salt Lake City, para acá por el 80, había una buena subida, bueno, subida, bajada, cerro, montaña, este, y decía que había que poner cadenas, y yo, hijo, es su modo, yo nomás traía como cuatro, tres o cuatro cadenas, o sea, si lo hubiera hecho con lo que traía, pero no traía los, como se llaman, pues las ligas, las ligas para respirar la cadena, no las traía, o sea, hubiera tenido que comprar, y si estaba nervioso, porque dije, hey, nunca he puesto cadenas, a ver como me va, y no, ya en eso quitaron los, quitaron los anuncios, y dije, ah, que chulada, ya, se acabaron las dunas, entonces, estos vatos son trabajadores, no, ah, no, son de los, de los que andan aquí de paseo, no sé si los logran ver, o los lograron ver, chido, te prego de esos, de los arles, de las cajas, de las casas movibles, nomás, anda, que chulada de vista, pues, tú, lástima, que ya se nos va a acabar la bella vista, ay, bueno, atrás vinimos entrándole a la, a la niebla, así que por aquí cerca, se hay unos lagos, y, no, pues, está también machine, la también machine, que diga, este, eso está en un frío y humedad, ay, qué es eso, es un pájaro, se lo alcanzaron a ver, ay, bueno, esperen, no, este no es chaparrita, las nubes, aquí venimos bajando, y en la chida, a ver si apura el chiripada, que no está tan, tan abajo, pero no, si ahí se ve que, ahorita, hasta se nos congeló el vidrio, no sé si, logran ver ahí, del lado izquierdo, no se veía nada, en la fregada, este, o sea, es que se empañó, cuando le prendí los nipaparabrisas, a ver si, pues, quitaba la, la brisa que me, me quitaba, y se congela, no, pues, no, todo paño, si lo yo traía el, traía el calentón, los pies, siempre lo traigo a los pies, y no lo había puesto al vidrio, pues, de volada, se congeló, no, de volada, lo hice ahorita para el vidrio, nada, pero no se ve tan extrema, no se ve tan, parece como que no está juliendo la, la carretera así tan, tan mal, ahorita la vemos, pero ahorita la, le ponemos cuidado, y pues, le damos tranquilo, es que tiene, ni modo, así como pasamos de ahorita, nomás de que ahorita, estábamos más arriba, y cuando no veía nada, pues, dije, no, qué joder, vamos a tener que parar en el, en el acotamiento, no, tenía mi compa atrás de mí, le digo, sabes qué, le digo, hay un resbalozote, le digo, no, 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 te ocurra meterte en el tiro, yo tampoco, no, pues, de volada, me salida, porque no, si se calienta, y estaba un camión en el, en el shoulder, por eso, dije, no, dije, pues, como para dejar que se calentara el vidrio, y se limpiara, no, y ahorita que se limpie, ya nos, ya nos arrancamos, pero no, mango, dije, no, aquí no nos podemos parar, ya le seguía dando tranquilo, pero iba a vivir, ya me quedito, ya me he calmado, y es que aquí la bronca, ponganle la niebla, no nada más es fuerte de enfrente, tiene uno que es fuerte de atrás también, que no, no voy a venir un viento muy recio, o sea, no, no quitar la mirada de enfrente, pero sí, sí venir espejeando, o sea, cada momento, o sea, cada momento que tengas, una espejadita de volada, pero como aquí ahorita, pues, sí se ve que, que está muy fuerte la niebla, no, pero ahorita sí le traigo el calentón para el, bueno, o sea, le traigo el, lo que le llaman para, bueno, en inglés es el defrost, no sé cómo se, posible el anticongelante, que se, para que no se congele el vidrio, lo traigo apuntado ya al, al vidrio, el calentón, pero de todas maneras, tranquilo, porque sí, sí vi que echaron sal, sí vi como que tiraron sal, pero, no, pues uno nunca sabe cómo se va a poner este rollo, tenemos que darle tranquilo, y porque ahorita de tiro, no, estaba bien resbalosote, machín, como aquí el puentecito, no, los puentecitos son los primeros que se congelan, aquí se, cuenta de ser que me, que estábamos a 6 grados Fahrenheit, no sé cuántos centígrados, pero ahorita ahí se los pongo, cuando edite el video, lo googleamos, ya los ponemos, como guayen, ahorita aquí que está, que ya está más alumbrado, yo siento que muchas de las veces se ve menos, que cuando está completamente oscuro, porque cuando está completamente oscuro, como que puede ver uno mejor las, las luces rojas, enfrente, o sea, supongamos si hubo un camión, un carrito, como que las veces de más de, o sea, en una distancia más, más retirada, que cuando ya salió, o sea, que ya está alumbrado, o sea, porque las luces no alumbran, o sea, lo que alcanzas a ver es el carro, ya cuando se va acercando uno, como que ahora aquí venimos tranquilo, no sé si en la cámara parezca, que venimos muy encierrados, pero nada, aquí venimos tranquilos, a ver si fíjense, aquí se despertó un poquito, pero si está bien congelado, para los lados, la carretera si se ve que, no sé si la noten ustedes, pero, si se ve donde está cerca, pero está bien bonito, ahorita ahí atrás, se ve bien bonito, y salgo a grabar, y ahorita grabo, y ahorita grabo, y se me ocurrió grabar, justamente cuando cayó la niebla, y aquí no hay, no sé, aquí hay un lago cerca también, no sé cómo se llama, ahorita sale el vetrerito, sale el vetrerito, de cómo se llama el, el lago, les digo, pero aquí vamos avanzando, porque está, está la niebla, y lo hay que cuidar de, de los carros, de al frente, de atrás, de los animales, un trigo de letreros, que había venados, osos, y no, es un desorden, bueno, que digo que los osos, ya andan invernando, ¿no? que saben de ese rollo, por favor, díganme cuando empiezan a invernar, los osos, de todas maneras, pues me tendría que cuidar, de otros animales, ¿verdad? pero, ya me he perdido un oso, que si les comenté, videos anteriores, ¿no? que me habían estado saliendo, un friego, ya ven como que el, el tiktok, pues un video de algo, y lo juro, que empiezan a salir, un friego, el tiktok, el instagram, y el otro día, me salió uno, de, de osos, y no, empezaron a salir, un friego, hasta la fecha, y siguen saliendo, de ataques de osos, la gente, que se paran, a veces nomás, a un mirador, a la jugada, y viene el oso, a lo largo, se ven unas, unas luces, no, ahorita, aquí está chido, no, ahorita, allá, en aquel lado, no se veía nada, y lo que hay con ustedes, lo que, el problema fue eso, que el vidrio, se congeló, cuando le prendí, los de paparabrisas, no me había fijado, en la temperatura, porque veníamos, en los 30, 25, o sea, no veníamos, tan, no venía tan frío, y de repente, hijo, es sumado, es el que va a salir, machine, y de repente, volteé a ver el tablero, y, les digo, decía que a 6, 6 grados Fahrenheit, ay, hijo, se está congelando, este rollo, ya cuando iba calmado, alcancé a ver, que había un frío de sal, en el suelo, pero así, sal, o sea, sal, se veían las bolitas blancas, no, no echaron el, el deizer, ya ven que en Texas, para estas fechas, si hay probabilidades de hielo, empiezan a echar, dice de líquido, el líquido, es, este, mántico, no, es descongelante, se puede decir, este, es un líquido blanco, que le echan a la carretera, pero, supuestamente, que dura mucho, pero nada, si cae una buena helada, mango, no dura nada, de volada, se acaba, lo que se ha ido por el área de Odessa, Midland, Pecos, para acá, para el, donde se unen el 20, y el, y el 10, todas esas áreas, no, aunque le, bueno, en el split si echan, como, sal con tierra, o no sé, no sé qué echan, porque lo revuelven, lo, lo revuelven, ahí si echan bastante, cuando se pone bien machine, no, ahí si echan bastante, es que chula, como bonito se ve por aquí, estoy, no escucho mucho la estática, del CD, no, no le venía poniendo atención, es el yoga, dream, cannabis, que ahí venden, esos vatos, hay buena nevadota, que les cayó para acá, de hecho, estuve revisando el clima, y dije, no, no me voy a ir a ciegas, ahorita vamos en dirección, a cargar, bueno, este es el, está acojado, como para patinar, no habría ríg, no, todavía no, no, no habría tanta, no habría tanta humedad, este es el mono, mono ley, ah, sí, cierto, ahí se ven como que las olitas, me pregunta mi camarada, mi camarada, me pregunta mi camarada, que si estará congelado, le digo, nada, 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 no, apenas empiezan las heladitas, está muy, hasta chilo, para tirar un clavado, para ir a pescar, no, les dije que se llamaba, el mono, mono ley, se llama mono, algo así, creo que sí se llama mono, algo así, el lago, el lago mono, ah, que bonito, te imaginas tener tu cantón, aquí enseguida, ah, de hecho, no, no, como que ya no vive nadie, ahí, tiene, está cerrado, la, no tiene puertas, no tiene ventanas, ni nada, estaría, una foto, nomás que ya vamos, ya le llevamos, no, bueno, no vamos tarde, pero si llevamos el tiempo medido, para, para la carga, entonces, no quisiera que nos tomemos, con hielo, algo, que tengamos que correr, por super calmado, que se nos haga más tarde, tenemos como una hora, de ventana, más o menos, entonces, no hay que, no hay que desaprovechar, esa hora, ya de aquí, este es el último lago, creo que nos vamos a ocupar, este ya es el último lago, que nos vamos a ocupar, así que ya, y ahorita que salga, el solito cachida, ya, ya se debe acabar la niebla, bueno, espero, porque de esta manera, por aquí, no nos vamos a regresar, vamos a, vamos a regresarnos, por otro lado, no sé si logren ver, ahí el, el lago, esa vez, si lo, si le alcance a percibir, la cámara, ahí está, del lado derecho, se ve bonito, para este lado, bueno, pati y fiesta, ya nos reportamos, nada más, esta bella vista, allá donde veníamos, ahorita ahí abajo, ay, si se me roló, hubiera grabado, cuando veníamos, veníamos subiendo, ahí va el del estado, pero va para abajo, aquí ya lo caché, siempre le tiro la quintilla, con algo urgente, ahí va, no sé, vieron los datos calmados, siempre cuando, con la urgencia, es cuando no, no me escucha mi compa, pero nada más, chequele, que doy a vista, me hubiera gustado, haberles grabado ahorita, cuando salimos de la niebla, porque, cuando empezamos a trepar, se despejó bien bonito, pero bueno, arrivederci, ahorita nos reportamos, y bueno, no sé si me logré ver el, no sé si se vea el, cosa más, el vapor que me sale, de la espalda, enfrío, pero nada más, me enfrego el calor, se me hace que si se alcanza a ver, más que chula, chulo se ve para allá, este, ya listamos las jaulas, y echamos el, el acerrino, es que, esa es la chamarra que trae, es la que está acá atrás, la, la gruesa, y nada, me dio mucho calor, me había puesto la delgadita, para que no me diera, tanto calor, la cuna que me regaló mi jefita, que de hecho está aquí en el suelo, miren, esta fue la que me había puesto, pero, bueno, barril a grande, porque cuando llegamos, apenas estaba saliendo el suelo, y no sé si estaba bien helado, este, bueno, es que chula, buena vista para allá, ahí con las ganadaronas, nevadito, lo único que hace falta aquí, es un champurrado, estaría chido, este, andamos al, que viene, no, es que es al norte de California, creo, no, no es cierto, bueno, sigue el norte de California, pero acá hay nevada, ay, bueno, estuvo, estuvo bueno el ejercicio, no, si, a pesar de que está haciendo machine frío, no se andaba, sude y sude, pero es que también fue la bronca, que la chamarra está muy gruesa para andar echando talacha, o sea, como para andar este, trabajando, si está muy, está muy gruesa la chamarra, algo les iba a comentar, ay, que está muy bonito, pero bueno, ahorita nos reportamos con la manejada, este, aquí no, no hay mucha chance de grabar, de hecho, me dijeron que teníamos como 12 camiones enfrente de nosotros, pero de esta manera saliste la, la jaula, para andar, para andar con mermas, ahorita como que, ay, bueno, que si me meto una pestañita, ahorita que me dé sueñito, y, va a haber gorro después, lo mal, los recuerdos que hayan hombre, por aquí pasamos en la pool, casi, no sé, no sé ni más a cuánto, es que pasamos aquí en la pool, pero llevamos para allá, para Reno Nevada, y por aquí pasamos, y yo, además adelantito, acá fue donde tomé la foto, acá que me subo acá al cerrito, y, le tomo la foto a la pool, ahí le pongo la foto, de hecho, pero ahí me crea, me quiero acordar exactamente, donde fue este, este creo que se llama el, creo, no estoy seguro, creo que es el Walker, Walker Lake, el lago caminante, el lago Walker, este, ya venimos cargados, nada más que traemos, dice, camarada del Quintana, porque, ya había traído estas vacas, nada que vienen preñadas, o sea, ya vienen embarazadas, ya están a punto de reventar, y, dice, no, esa era hasta de ambulancia, de doctor, de veterinario, la andas haciendo, digo, y neta que si, verdad, es que la, la, hace, uh, así ya tiene rato, andaba yo, cuando, bueno, cuando me llevé el becerro con este camión, agarré la, la 660 rojita, y, cuando llevaba, que llevaba ese camión, porque, cuando se me, se me aliviaron dos, o una, creo, si no, creo que fue una, en el camino, y luego otra, cuando llegué ahí, a la, donde llegué a entregar, también se, o sea, liberó el becerrillo, te he hecho este parado, de tomar foto, pero no, no, pues, ahorita con estos animales, pues, no que sea, pisar ni nada, pero si hay que ser muy, muy constantes, con la velocidad, y, con el tiempo, no perder tiempo, nomás a lo, a lo que se tiene que parar uno, y ya, agarrar una botana, volada, al baño, una revisada al ganado, un checaón de llantas, y fiesta, la verdad es que si hay que decir, luego estoy viendo, y se ve muy vacío, el lago este, se ve medio, medio seco el asunto, creo que esa vez que pasé, y si tenía más, más este, más agua, pero no recuerdo bien, acá adelantito, creo que vamos a tomar la foto, más que, venía, venía, y aquí les trae este tramo, quien sabe que platicé, quien sabe que habría platicado ese día, ese bonito, neta, nada más que hay que comer los vidrios sucios, todos de pie, no estaba, donde ahorita paramos, agarramos una botana, estábamos a contar, el sol estaba detrás de nosotros, y no vi, que estaba bien sucio, o sea, más bien creí que no venían tan sucios, en la mañana, ya en que les comenté, que se nos había congelado, y el vidrio, y que no se veía, pues no, pues sí, todo, se ve poquita sal, ah, miren, aquí, aquí fue donde me estacioné, ahí del lado izquierdo, aquí en la mera curva, ahí fue donde tomé la foto, para allá, para aquel lado, en la full, me subí acá, donde está la truquita, esta, la pica, la negra, la truca negra, ahí me subí, y acá me estacioné, pero no, ahorita con estas no, me parece que ni para estacionarme ahí, así está medio ladeadón, aquí me estacioné, así que recuerdos, en la full, hombre, miren, ahora que andaba, andaba a capa nevada, y todo este rollo, me acordé, y dije, se me van a hacer, o sea, los que se avientan, van a ser dueños, o sea, al ruedo al que nos aventamos, porque pues si andaba acá bien lejos, y, póngale mi, 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 yo cada vez que, hacía una reparación de mi camión, la neta, casi todas mis reparaciones, eran preventivas, era preventivo, la reparación, así como de que pues, hay que arreglarle esto, porque, no quiero que me vaya a fallar en el camino, pues casi todas mis reparaciones, eran así, de que en realidad, ya tienes desgaste, vamos a, vamos a repararlo, para no andar con broncas en el camino, de que, que me quede tirado por esto, me quede tirado por aquello, así de que, o sea, les digo, que que aventado es uno, porque pues acá tan lejos del cantón, y, porque pues esa vez, ya por todo el, de regreso, ya por el 80, agarré todo del 80, hasta ya hasta, no sé por dónde iba, la neta, pero sí recuerdo que pasé ahí por Illinois, ahí por Illinois, corte para abajo, ahí en este Lincoln, Lincoln, Lincoln Illinois, estaba hasta inundado, creo que también grabé, debía haber grabado, ¿sabes? había muchas inundaciones, hubo, hubo muchas inundaciones, para esas fechas, pero no me recuerdo bien, a ver si veo los videos, y más al rato, se las platico chidas, así, nada, hay un fregón, aquí estos tramos, ahorita venía por otros, bien bonitos también, pero, me acababa de arrancar, no, pues no, no quiero, no se crean, si vengo, no que venga nervioso, pero así vengo así como que, y, espero irnos a salir, ninguna de las vacas, ahí ya venimos preparados, con unas hojas, y todo el rollo, para, para si se liven a ellas, agarrar el becerrito, y echarnos para la cárcel, y ahí traemos acerrín, y todo, para, o sea, pues para que vaya cómodo, el becerrito, que excepciones, gente, es que no me hicieron, con la mandilla, esa, que se, antes no les tiraron dedos, los gorrillos, donde mero, donde mero los viste, acá, cuando, pasa la lomita, la mano derecha, si, si, ahí les pité, mientras estaban hablando, los vi, eso es lo que nos hace, más felices, a todos los traileros, si, hasta madre, dije, ay, que se enroja, la que si, jale ahorita, jalo madre, si, de hecho, a mi me grabaron, a ver si, a ver si sale el video, era el chidote, si, hicimos, acá está otra patrulla, y es quien se da, en el espacio, en el front, y pase, o sea, pase arriba, del límite, de como 10, nada, no hay nadie, como que están de puro pájaro, en algún, y mi compa se quedó tirada, oye, nada, no hay que estar atrás de mí, aquí estamos, ya que ponen, unos letrerillos, que, hay que mantener el sonido, en bajo, eso te pasó, por andar pitando, compadre, ay, yo digo que, si no lo hacen de pedo, no, 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 morrita, el culero, ay, yo, en California, en la arena, en la moción, ay, se montaba, así ya, aquí, vinimos pasando, por este pueblo, que se llama, Gold, Goldfield, se llama, Goldfield, nada, si, apenas se vieron, apenas se vieron los chavillos, esperalos, los, ayer salió en el video, yo, la media media milla, ya, o sea, la cultura, si va a ser pura subida, hasta que más adelante, vamos a pararnos a revisar, los animales, a ver cómo vienen, ahorita dije a mi compa que me rebasara, yo, rebasé mi chico, me enganado, y dice, ay, si no, dice, trae dos, dos o tres echadas, pero, no se ve ningún becerrito nuevo, no se ve ningún animal nuevo, así de que, venimos, venimos chido, a ver ahorita ya, cuando lleguemos ahí, nos vamos a revisar, a ver qué tal vienen, para levantarlas, porque, si es malo, es malo que vengan mucho tiempo, echadas, porque se, se entumen, se, y a veces ya no se pueden levantar, ya no se levantan, como ahorita hace, como dos horas más o menos, que lo revisé, entonces, a lo mejor, estoy esperanzado, de que se acaben de echar, pero, hay veces que nos paramos, y, como en la libreta, como me conto, me dijo, eh, traíse unas cuantas echadas, o sea, creo que vio dos, pero, en la mera parte de atrás, en la mera parte de atrás, o sea, en la cola de la jaula, dice que vio dos o tres, pero, además, que nomás son dos, porque traigo una puertita, que tapa la entrada, fue lo que me dijo, así que, trae la puertita, y que no bebe, y fue lo que diario, y le digo, ya está, digo, no se guache un pecerrito, y le digo, no, entonces, ahorita que lleguemos, a lo mejor están levantadas, o sea, llega uno, ya se levantan, entonces, llega uno, se ve bien raro, pero bueno, estas eran las que estaban echadas, miren, estas fueron las que dijo mi camarada, que estaban echadas, pero ya, ya están levantadas, este, se me olvidó grabar, así que les iba a grabar, según yo llegando, que sin edición, ya que les digo, que sin edición, me hagan falta revisarlas de arriba, las de abajo, bien, todo bien, ningún animal nuevo, todo, todo, todo bien, es chido, todo el resultado, buenas serrín, sin alterarlas mucho, y estas son las que, estas tres son las más bravas, y van patadas, bien rebeldes, pero bueno, es que terminó de revisar mi fiesta, pero bueno, ya que les decía, que, que a veces llega uno, y ya, ya están levantadas, entonces, ahorita llegamos, y se levantaron, vamos a ver como viene, ay bueno, vamos a ver como viene, mi becerrito, que huele, que huele, que huele, chiquitillo, ya se te quito el frío, que bueno, que bueno, el chamoza es bueno, el eliel, mi camarada, él hecho este, el acerrín, viene medio gusto, mi compa, irélo, que huele, así ya bien seco, chiquitillo, ¿Sabes bajar escaleras todavía? ¡Vá para allá! ¡Bien vago el vato! ¡A ver! ¡Pero de hoy está bien! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Perro! ¡Está bien enojón mi compa! ¡Pobrecito! ¡Me trae un chingo de hambre! ¡Sí, amor! ¡Ahí está leche montada! ¡Míralo, míralo, míralo! Hay que andar borrachillo ¡Mierda que no se había parado en todo lo que... ¡No, no se había parado, ¿verdad? ¡No! ¡Felicito! ¡Guay, sí está grandita, Carlos! ¡Ah! ¡Estaba más grande el otro, el... el pinto! ¡Cuál! El que no la libró ¡Ey, para el... ¿Este bato ya se va? ¡No, menso! ¿Y qué le dijo a este? Pues no sé, es que están faltando ahorita los otros manuales ¡Mierda lo que te va a sacar! ¡Te vas a caer! Bueno, voy bajando a ver si puede estar, Hugo ¡Espérate porque no se le lo fijen! ¡Ojo de su! ¡Esta pase por aquí, pero... ¡Está bien aguado! ¡No, no, es casi! ¡Casi arrancó esta soquetera, ¿verdad? ¡Ah, no! ¡Espérate que casi la arrancaba! ¡Es que esta pasé por aquí! ¡Es que allá! ¡Tiene que... ¡Tiene que aventar la U! ¡Y lo pasé por aquí! ¡Y si esta! ¡Pero qué cosa es eso! ¡No sé si todavía no te atascó! ¡O sea, no te atascó! ¡Está muy macizo, miren! ¡Está muy macizo! Y si me dijo el vato Dijo, no, dijo, todo esto está muy macizo Dijo, abajo de la... Dijo, ahí graba y... Dijo, no te atascas Dijo, dice En otras ocasiones dejo que se queden a dormir aquí Pero... Dice que en la mañana le van a llegar un friego de... Que le van a llegar un friego de pacas de botana Para los animales Y que le estorbaríamos ¡Ay, le va a poner los papeles! ¡Ahí está todo mojado! Pero bueno, pues sí la libró el becerrillo Me dice el vato, ¿cómo les fue? Le digo, no, le digo, chido Le digo, a todo dar ¡Ay, sí, muchas gracias! Muy agradecido, mi compa Le digo, no, no, gracias a ustedes Ya se las saben Para servirle, patroncito Este, hijos, estamos que andamos bien cansados Y si nos queríamos quedar a dormir aquí Y ahorita que le digo ¿Qué? ¿Nos podemos quedar a dormir aquí? Y luego en eso me dijo No, hijo, ¿sabes qué? Dijo, es que me... Dijo, en otra ocasión sí, dijo Pero ahorita me estorbaría Dijo, ahí entra esta absilla ahí abajo O sea, aquí como unas... Como unas... No... Como unas 10 millas Pero de pura brecha Son como 8 millas a la fregada Y ya son como 30, 40 minutos Nomás para salir de aquí Estoy tratando de guardarme Este mugrero Y no se deja Me voy a poner las botas Pero... No sé si ponérmelas aquí O allá No, no, es que no va a ser No, pues no las voy a tener que poner aquí Ni modo Al cabo, les doy una limpiada Aquí Listo, bueno, más o menos listo Digo, que no se nos ensucia Que no anda muy limpia No anda muy limpia la cabina, eh Pero... Ay, bueno Ahí para que la botas Y esta botas Me dejo bien Y es una picada Ah, a este le damos una volea de volada Nomás de que... Y para no salir tanto la cabina O los tapetes Bueno, vámonos Porque ya... Porque ya se hizo tarde Me...